Luego de asegurar que nunca volvería con el loco Vargas, Tilsa Lozano no deja de jugar al doble sentido. Y más de uno especula con un supuesto remember entre Vargas y Tilsa. Para variar, la ex conejita se mandó con un largo viaje por toda Europa, en donde visitó Alemania, Francia, Italia y Grecia. Soy soltera y hago lo que quiero. Según parece, ellos se habrían concedido en Grecia el día 23 de octubre, día en que el equipo de Vargas, la Fiorentina, enfrentó al Pau Solónica griego. ¡Oh sorpresa! Ese mismo día, casualmente, Tilsa estuvo visitando ese país. Prueba de ello son las fotografías que publicó la ex conejita en su cuenta de Instagram, en donde se le ve en una paradisiaca playa. El detalle es que a loco Vargas, ese mismo día, también se tomó una foto. Sí, una foto muy similar a la de Tilsa. ¿Acaso será mera coincidencia? Ya pues. Fuimos a preguntarle sobre estas coincidencias con el futbolista de la Fiorentina de Italia. ¿Has podido pasear por Italia, por Grecia, por todos lados? Sí, muchos países, muchos países. ¿Recordando un poco? No, ¿para qué recordar? No, empezar a vivir de nuevo. ¡Tuto finito! No, todo bien chicos, de verdad, gracias por estar acá. Tilsa, por ahí nos contaron... Cuidado, cuidado. Por ahí nos contaron que estuviste con Juan Manuel Vargas de Grecia. Permiso, permiso. ¿Es ciudadano? ¿Eso? ¿Es ciudadano, Tilsa? ¡Tilsa! ¡Tilsa! Todo el mundo sabe que estoy mucho para ti. ¡Tilsa! ¿Esta camiseta te trae recuerdos, Tilsa? Tal parece que a la conejita no le gustó nuestra preguntita. Bueno, bueno, bueno. Al menos recibenos la camiseta del equipo de Vargas, ¿no? Te hemos traído esta camiseta. Que a ti te trae, pues, digamos... A ti te gusta el color, tal vez te trae recuerdos, ¿no? Sí, gracias, gracias. ¿Pero no la vas a agarrar, por ejemplo? No, gracias, de verdad. ¿Estuviste con Juan Manuel en Grecia? Ya, ya, ya. Jamás. ¿Como yo? Jamás. ¿La camiseta morada de Loco Vargas en el piso? ¡Qué horror! Vinimos al aeropuerto a recoger a Tilsa Lozano después de su viaje a Europa. Nosotros la buscamos y quisimos entregarle su camiseta, a la que ni siquiera miró. Es más, quisimos dársela y la dejó caer al piso. ¿Cómo es esto posible? Ay, Tilsa, Tilsa. Tal parece que aún no aprendes. ¿O será purito marketing? ¿O acaso habrá más coincidencias? Estaremos atentos. ¿Quién te dijo que yo me muero por ti? Si todo el mundo...